Muchas gracias, señor presidente, bufete directivo, honorables colegas senadores y senadoras. Mi formación familiar y cristiana no me permiten expresar todo lo que siento aquí dentro. Le pido a Dios que me acompañe en la tolerancia durante el trayecto de mis palabras. Cuando la perversidad y el odio se unen, son demoledoras. Pero cuando usted la acompaña de la mediocridad, se convierten en letal. Desde ayer, mi familia y yo hemos vivido lo que es esa embestida letal de los mediocres que se esconden detrás de un celular o de una computadora para expresar todo lo que se le ocurra, todo lo que piensan, sin investigar, sin preguntar, sin saber si usted tiene hijos, si su madre está viva y si usted está en salud. Yo tengo 30 años de carrera, ininterrumpida. 30 años de trasnoche, de mala noche, de no saber lo que es dormir 5 horas, 4, cuando normal son 8. Y yo me pregunto, ¿qué cosa tan grande yo he hecho en este país que no sea alegrar el corazón de la gente? ¿Qué precio más hay que pagar para usted soportar que jueguen con la integridad y con la dictidad de la gente de trabajo? A mí me dijeron muchas veces, no te metas a la política, tú no vas para eso, siguen tu música, que eso es lo que tú sabes. Y yo, por defender a mi pueblo, a los humildes, decidí pagar el precio de enfrentarme a los mediocres, a los perversos, a los que están llenos de odio en su corazón. Todo por la gente. Quiero recordarle que los buenos somos más. Los malos podrán ser malísimos, pero son menos que los buenos. quiero agradecer a todos los senadores y senadoras su manifestación de solidaridad al igual que la gente del pueblo dominicano. Ayer aprendí una frase que la voy a llevar conmigo a partir de este minuto. Mientras tú sepas quién eres, no hay nada que demostrar. Buenas tardes.